Lanzar e impulsar de nuevo la finalización del puente de la Isla Jordán. Esto lo presentamos hace ya tres meses atrás con el gobernador Beretilné, que era una demanda de toda la comunidad de Chipolete y un pedido especial del gobernador. Así que la empresa Luciano es la que está llevando adelante la obra, que es la finalización del terraplén, la nueva capa de asfalto sobre el puente, barandas, iluminación, señalización horizontal y vertical, para de una vez por todas terminar con esa obra que llevó tanto tiempo y demoró tanto, por un presupuesto de 24 millones de pesos y con un plazo de obra que la empresa lo va manejando. Tenemos la expectativa que para fines de marzo, principios de abril, deberíamos estar concluyendo con esta obra, pero con muy buen ritmo, por eso los vecinos han visto el inicio de esta obra, que la verdad que la vivimos con mucha alegría, porque es algo que ha llevado muchísimo tiempo para el Estado rionegrino en general, más allá de las distintas gestiones. Esto fue un anuncio del inicio de obra hace, creo que hace un mes y medio, que el señor gobernador lo hizo aquí en Chipolete, donde estaba la empresa Luciano, que son la empresa que llevan adelante esta obra, son los que hicieron el puente hace muchos años atrás. Está bastante avanzada esta obra, creo que el plazo era terminarlo en un par de meses más, no recuerdo exactamente. Yo he visitado la obra varias veces y es un terraplén enorme que tienen que armar para llegar a la altura del puente, pero están trabajando a toda máquina esta empresa, tienen un montón de equipamiento en zona, así que entiendo que en poco tiempo vamos a tener unido este puente. Es importante, porque al abrir la puerta a la margen sur a través de un puente, es como que hay que pensar ya en el desarrollo de esto y en la planificación de esto. Esto obliga al municipio de Chipolete a ir previniendo situaciones que se puedan plantear, de gente que se quiere ir a sentar, va a haber que estar muy atento a esto, puesto que lo que esperamos es que haya un crecimiento ordenado, así como pretendemos de alguna forma evitar que haya nuevas tomas, buscando loteos sociales y que permitan un desarrollo planificado en todo lo que es la zona urbana y también por supuesto ir buscando soluciones a todos los asentamientos y tomas que tenemos, también hay que cuidar la margen sur para evitar que tenga este crecimiento desordenado y de alguna manera también haciendo para quienes se asienten ahí una calidad de vida que va a ser muy difícil de arreglar después.